I feel like I'm losing my mind Everybody in the world die Please lord give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fake I make this Como estan todos tenemos nuevo video Nuevo video review El dia de hoy vamos a hablar sobre Rule 1 Charge Creating Vamos Vamos a ver En el video review del dia de hoy se trata de Ni mas ni menos de los chicos de Rule 1 Nos traen esta creatina Esta propuesta de creatina Y pre-workout en uno El charge creatina Oh yeah Propuestas de creatina Mas estos agentes De onestimulantes Y toda esta situacion Algunas personas les gusta bastante Algunas personas les ahorra esta situacion De un pre-workout Y una de creatina Otras personas decían No confiar tanto en que si trajeran los 5 gramos de creatina Los 150 miligramos de cafeina Mínimo Toda esta situacion O se les hacia algunos muy poco Solamente meter 5 gramos Entonces como cualquier review Te voy a decir La tabla de metal Cuales son sus ingredientes Y cual es el funcionamiento De cada uno de ellos Cuantos servicios trae Cuales son sus sabores Cual es el mejor sabor Que tambien se disuelve Necesita shaker O no necesita shaker Cuales son los beneficios De este charge creatin Y al final te voy a decir El costo beneficio Vale la pena realmente Invertir Tu dinero En este charge creatin O nos quedamos con cualquier otro Creatina del mercado Producción Divide esta pinche pantalla Bien lo tenemos en 30 servicios Digo Para hacer una combinación De creatina Mas agentes De estimulantes Lo veo bien Porque es una combinación De Un pre workout Con creatina Al final voy a dar mis puntos Pero bueno De aqui lo veo Medianamente bien Después tenemos de calorías 10 calorías De carbohidratos 2 gramos de carbohidratos Magnesio 25 miligramos Chloride con 260 miligramos Sodio con 160 miligramos Potasio 45 miligramos Y ahora vamos a lo importante R1 creatin blend 5 gramos de creatina Hasta ahi No hay ningun problema Aqui la situacion Es que son 3 tipos de creatina Creatina monohidratada Magnesio creatina La famosa creatin chalat Y la de Dicreatina malate Esta situacion Algunos No les va a aparecer Porque dicen Creatina monohidratada Y ya Es la unica Que me funciona a mi Al final te voy a decir Los Estas situaciones De este triple De esta triple Combinacion De creatina Ahora esta situacion De que sea un pre workout A la vez Tienen un electrolyte blend Con 500 miligramos Que es basicamente sodio Que es basicamente sodio Potasio Y magnesio Es todo lo que te meten No te meten Coconut power Que hubiera estado Fabuloso Pero bueno Meten agentes De electrolitos Por asi decirlo Y vamonos al tema De la energia Ya tenemos un R1 Energy Blind Con 150 miligramos Que es una combinacion De green coffee bean Extract Tea leaf Extract Guaraná seed Extract Y hierba mate Leaf Extract No meten Esta situacion De meter Cafeina Por asi decirlo O una situacion De decir Este tema Es un estimulante Esto es un pre workout Cañon No Básicamente Te meten Estimulantes De manera Natural Por asi decirlo Natural 150 miligramos Mas una Vaya Es light Para la Cuestion De si estas acostumbrado A los pre workouts Es basicamente Una bebida Energética De mediano De mediana clase Por asi decirlo Pero no Se puede tomar En si Una situacion De que sea Un pre workout Como tal Yo no lo veo asi Pero al final Te voy a decir Mis opiniones Y esto es todo Lo que trae Este Esta Charge Creatine Situation Que tambien se disuelve Al ser una creatina Vaya Tiene que pasar La prueba De la creatina Es muy muy importante Hoy en dia Todo este tema De la creatina Como se debe asentar Como se debe disolver Para que presten atencion A mis videos Estan en Tik Tok De cual es la manera De saber si tu creatina Es un fiasco O es pirata De toda situacion Y cual es real Pero no hubo Ningún problema Con esta situacion De la creatina Tampoco un disconfort En la garganta De la sensacion Terrosa O arenosa De ninguna situacion Tuvimos Algun problema Con este Charge Creatine Entonces Pero si Como siempre te lo digo Si tienes un shaker Allá arrumbado Empolvandose Tu version De superman Ahí esta En la bro Shaker Re querido Ahora vamonos A los sabores Cual es el mejor Sabor situation Básicamente Los de Rogue One Te lamentaban En un snow cone Y la realidad Es que sabe Bastante bien Osea Sabe A un cono De nieve Osea Un snow cone Lo disfrutas Bastante Recordamos Que normalmente La creatina No tiene sabor Hay algunas versiones De creatinas Que te lo meten Solo con sabor Pero la mayoría De la gente Lo prefiere Prefiere sus creatinas Sin sabor Por todo este tema De que lo llegan A combinar con proteina Que le cambian Muchisimo El sabor A la proteina Si combinas Tu creatina De sabor Con un sabor Vanilla Con chocolate Cookies and cream O la chingada Y dicen Yo lo prefiero Sin sabor Esta situacion Seria primero Tomarte Charge creatine Y despues Optar por tomarte También la Proteina Entonces Va a ser Un Pero es El sabor Esta bueno Esta riquisimo La verdad Muy muy dulce Lo disfrutamos Bastante Entonces Es el único sabor Y esta Bastante Bastante decente Situation Cuales Son los beneficios De este Charge creatine Grandes rasgos Es una creatina Es una creatina Con un toque De una bebida Energética Con un toque De power De gatorade Pero con El gran Downfall La gran caída La situación Que no nos gusto De que sea Solo De 30 Servicios Situation Hay muchas Creatinas De solo 30 Servicios Si pero ya Hoy en día Te puedes conseguir De 70 Hasta 100 Servicios 150 Servicios Algunas Creatinas Monohidratadas Y por un precio Y por un precio Un poco Un poco Más alto Pero bro 150 Servicios No mames Cuanto tiempo No te va a durar A esta creatina Que es una propuesta También Vaya No quiero decirla Muy muy diferente Pero es una Propuesta Diferente Para lo que se está Manejando Hoy en día Con todo el tema Que hubo con la creatina Con todo el tema Que hay en la Piratería En la creatina Pero para poner 30 gramos Sería dar 10 escalones Abajo En todo este tema Del mercadeo De la suplementación Sobre todo De la creatina 30 gramos De creatina Y ni siquiera Es creatina Monohidratada Son 3 tipos De creatina El creatin malat El charlat creatina Y la creatina Monohidratada Hubieras dejado Nada más 5 gramos De creatina Monohidratada Pero hay Unas personas Que les gustó La propuesta Que les metieran Creatina chelate Que Diacritin Malat Les gustó Bastante Hay unas personas Que les funciona Bastante Bastante Bien Esta triple Fusión Me recordó A creatinas De antaño Que fusionaban Estas creatinas Y que a muchos Nos gustó Y que teníamos Muy buenos Gains Pero la realidad Hoy en día Casi el 98% Prefiere Una creatina Monohidratada Esa es una realidad Entonces Es muy buena propuesta Me gusta Que consigue Que opten Por combinar Creatinas Pero si hubieran puesto 5 gramos de creatina Vaya No hay ningún problema La otra Son 30 servicios Si tu eres una persona Que pesa más de 80 kilos 90 kilos Vas a necesitar Otros 5 gramos de creatina Entonces De allí También viene Una caída Por parte de este Charge creatina Me gustó El tema Del Electrolyte Blend Me gustó El tema Del Energy Blend Como lo digo Es una creatina Que no tiene azúcar Que no tiene rellenos Que no tiene sustancias Baneables Y toda otra situación Es una creatina En combinación Con un Red Bull Por así Esa es la realidad Si vas a sentir Ese rush De una energía Cuando tomas Es una bebida energética Tan tan No es un pre-workout Como te lo quieren vender No No lo es Es una creatina Cargada Cargada Esa es una realidad Que hubiera estado Poca madre Que dejaran Todo como está Que aumentaran Un poco más La creatina Que aumentaran Los servicios Y sería Un ganar ganar De una propuesta Por parte De Rule 1 Lo contrario Es otra propuesta Con un muy buen sabor Con un tema De combinaciones De creatinas Que te mete Un poco de estimulante Natural Y se acabó Si a ti te gustan Este tema De creatina Con sabor Y que además Trae un energy Blend Vaya Te va a gustar Muchísimo Si tu prefieres Tener muchísimos servicios Por tal costo Y que no tengan Ningún sabor Y no tengan cafeína Porque tu ya tienes Tu pre-workout Creo que vas a tener Que dejar pasar Este Charge Creatine Esta es Mi calificación Este Es el precio Y este fue El review Del Charge Creatine Para ti No se se olvide Cualquier duda Cualquier pregunta Sobre este O otro suplemento ¡A BOOM! Aquí está mi correo Si te gustó este video Yo sé que te encantó Este video Regálame un like En la sección De información Que se encuentra Aquí abajo Está el botón Está el botón De suscripción Suscríbete Después me regalas Un like Muchas gracias Comparte este video En todas tus redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Hasta en TikTok Ya estamos en TikTok Así de bro ¿Ya viste que Situation Ya habló sobre la creatina Rule 1 Charge creatine? Vamos a verla Activa la campana De notificaciones Que se encuentra Al lado del botón De suscripción Le das click ahí Y no te vas a poder perder De ninguno de los videos Reviews Temas Podcasts Versos Todo lo que tiene Para ofrecer El Mesías El Mesías Está aquí Y el Mesías Va a abrir el camino Para todos ustedes Todo esto fue un consejo Y nos vemos En la siguiente bro